El hecho se produjo anoche a las 21 horas aproximadamente cuando Marcelo Fabián Núñez retornaba en su motocarro a su vivienda tras la reparación de un acondicionador de aire. En plena avenida Eusebio Ayala, una camioneta Kia hizo un adelanto y chocó frontalmente contra el triciclo, llevándose la peor parte de Marcelo Fabián. Su madre, Norma Gutiérrez, indicó que a la prueba de Alcotés, el conductor de la camioneta dio positivo y que va a iniciar una querella, al menos si no se acerca a ponerse a disposición de la familia. Vengo, me encuentro con la sorpresa de que mi hijo tuvo el accidente, le chocó un vehículo, él venía por su carril y el otro vehículo quiso adelantarse y se adelantó mal, en vez de tomar el lado derecho, tomó el lado izquierdo para adelantarse y ahí ya le entró a la motocarro. Y no sé qué decirte más porque se nota muy bien que el tipo quiso correr y como paró de él su vehículo seguramente no fue tan lejos, ¿verdad? y quedó parado ahí el vehículo y bueno, se hizo presente los agentes de la comisaría novena, de Villarmando, novena creo que es. Y también estuvo presente el asistente fiscal que le hizo el alcotez al conductor del vehículo, que le dio positivo. No te digo que un grado muy alto, pero tuvo 0,254. Y bueno, la ley es triste porque según dice el refrán que pusieron, si vas a conducir no beba, dice ahora. Y ahora la ley te dice otra cosa, si alcanzas los 400 nomás es delito. Y ahora tengo que ir a, tengo que hacer una demanda, voy a querellarle, voy a querellarle porque mi hijo no está nada bien. A mi hijo se le tiene que operar de la muñeca. Está inservible su muñeca al lado derecho y él trabaja. Y este, está mal, está mal. Ya identificaron al conductor del vehículo. Tu hijo estaba viniendo de su trabajo, es decir, se fue a hacer una instalación en horas de la noche. Sí, estaba haciendo, se fue a verle un aire. Él tiene testigo de eso, de donde él estuvo, justamente donde termina esta avenida, ¿verdad? Esta nueva avenida, pasando la ruta, está en una mueblería. Él estaba haciendo un aire que falló, ¿verdad? Y se fue a verle. Como es persona conocida, siempre se le llama y a la hora que se le llame, ¿verdad? Sea las 10, las 11, las 12 de la noche, siempre están para los clientes. Y bueno, de venida de ahí. Y mi hijo no estaba alcoholizado. Yo puedo decir que ese casi no te va a consumir bebidas. Es Marcelo, ¿verdad? Marcelo, Marcelo Fabián. Gracias.